Volvió Tony, volvió Tony, bien No, 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 vamos, ya Falta alguien, falta gente, falta gente Falta gente, falta gente, creo que ya Acá atrás estamos Tony, Bryson y mi persona Mantengo este binomio Falta de mí, falta de mí, falta de mí Ya está, ya está, ahora sí vamos Vale ¿Qué es el minuto? Lo amigo El minuto El minuto El minuto Sobre la costa negra Hay, que es el minuto ¿Y qué te lo entiendes? Amigo Al final del año La derecha El ... El ... El ... Si, si, si El ... 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 Aquí, Jaguar Camas está a la altura del punto Jaguar, sobre la ruta negra Continúa, continúa, estoy en el punto patrulla Ay, québrón ¿Son todos? Todos arriba Sigue Acá, hay que continuar ¿Tienes un reto, verdad? Sí, sí, también, están mal Malá, me están de buena ciudad Ya estoy llegando hasta allá de la zona Aquí también hay un reto ¿Qué es un reto? ¿Qué es un reto? Vale Sigue, sigue, sigue Agua llegando a patrullar Agua llegando a patrulla Absoluto Un pulgo Vuelve Y Valar, tenemos contacto Una PR4, tenemos contacto a este fairy wind ki Sí Esa va Aquí para Continuamos Pasamos el R4 Están disparando Están disparando Están disparando No están en el frío No se puede Arrepentir Nos van a dar en el río Están disparando Pueden cargar Pedir apoyo Estamos en PR4 Nos están acercando también Ok Ok Nosotros estamos abatiendo Ataque en ruido Y de frente Fuera la situación Alasque Estamos Ya cruzamos el río Vamos Nos desviamos un poco Pero estamos retomando la ruta Hacia Todo el río Ya estamos al final de la línea azul No se puede 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 Muy cerca de las instalaciones Ya Aquí va la ambia Que si llegamos a instalaciones Estamos al lado Ya viene A ver Balán Baja 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 El vehículo Ya cruzaron el río Si Afirmativo El punto era PR4 ¿Logras verme? Eh La orden de Gato fue cruzar el río Y seguir Gato Pausento 10 minutos Estamos al lado de las instalaciones Buenas Ya estamos al final del castillo Ya vamos a tener estas Otro de instalaciones Entra en el estrés Turrita guardia ¿Dónde está Tony? ¿Tony? Ese Equipo Schock por la derecha De esta camilla Verdad Verdad Un ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Balan, ¿qué entra? Bueno, aquí parte de la región ¿Y, Balan? Estamos moviéndonos por el eco hacia el punto de instalaciones Tenemos contacto en frente de nosotros Copiado, ¿por qué entran desde el eco? Nos trao el whisky Perdón, perdón, whisky, whisky, la cagué Estamos moviéndonos por el whisky Tiene que ser del lado del bus Capirón, estamos acercando por el whisky Atención, el gas está enfrente de nosotros Aprovechemos y avancemos un poco más Rayson, ¿estás bien? ¿Tony? No, no tengo Vamos a seguir avanzando, ¿cómo estás este...? Rayson, ahí voy Pantel, ¿cómo está tu equipo? Cinco de cinco Ok, vamos a seguir avanzando, el gas ya está enfrente de nosotros Chiffy, por favor, vamos Seguido avanzando Sony, espérate con Panthers ¿Te lo utilizaste? Sí, estoy agregando Ok, Rayson y Sony, vamos a ponernos cerca del gas Seguido avanzando, cuidado Está un poco de atarillo Está en el espalda ¿Ya estoy? Espérate, el Emiliano Hay uno acá delante Hay uno acá delante, hay uno acá delante Está un poco de atarill Claro No, 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 no Si, sigues y ya está No, 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 no Es un poco de atarill Eso es un poco de atarill No se pierdo Que la pared Esa un poco de atarill Ahí lo vi, debatílo Ahí viene a la derecha, hay uno acá atrás de todos esos árboles, yo no lo veo Ahí está, ahí lo vi Yo Me pegó mi perga Te pongo algo, espérame Balan, Balan, tuve que sacar el gas, estamos muy tocados Este es mi pericera con ese Sí, 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 estoy haciéndolo Entendido, Gato, nosotros nos encontramos justo al final de la línea azul del... Está también la pantalla, del whisky Hecho más humo Con M Con M A ver, a ver, te pongo quirúrgico Listo 25 50 35 Listo Vamos a esperar que levanten el compañero para avanzar todo Yo Vení Acá atrás del camión para que te... Oleo, vení que te pongo... El... El SAM Se intenta hacer el camión para avanzar todo Si어젯 e estabilizas Listo Listo, yo te puse la tablilla Ya puedes, combinarte Yo puedes, combinarte Nosotros regresen 10 minutos, que he dicho Puta madre Ok, pues pueden seguir ¿Cómo está Tony? Matido otro Disparan Jaguar, Jaguar, Hydro está cerca, cerca del complejo Entran desde el norte, cuidado Si, si, si Ahí estamos Trabajamos que retirarnos y buscar Mejor escena de ataque O movilizarnos Estar atascados no es buena opción Vamos a bajar hacia el sur Hay uno que cerca ¿Qué pasó acá? El test shot me encuentro Que no Balaam Situación Aquí Balaam Seguimos en combate Este, desde el Whisky Si Copiado, atención Nosotros vamos a entrar Trabajamos 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 No lo veo. Allá lo veo. En la cabeza. Ok. Aquí va la... me haré íntegro con el equipo. Ok, volvemos al medio del complejo. ¿Quién está aquí? Acá. Quédense acá, nos quedamos acá, a cubrir esa zona. Balan, Hidra va a revisar el eco, eh. Cuidado, no le vayan a disparar a la zona León. Entendido. Atención. Están los otros chicos allá. Nosotros ya nos quedamos a ese lado. Mucho acá. Buenísimo. Leo. O sea, buenas tardías, que me he puesto medio. Méteme un salino. No, no tengo. O sea, ni Bryson ni Hilton ni Hilton ni Hilton ni Hilton, ¿verdad? Méteme un salino. Méteme un salino. Perfecto. Te voy un salino de medio litro. Sale. Bien. Méteme un salino de qué? Ya está. Ah, mirá las cositas que hay acá. Hasta el teléfono. Jajaja. Bien, bien. Un trabajo. Indicta, no me confinas porque me está llevando la verga. ¿Te inyecto o te inyecto? Ya, ya me inyecto. Ok, me voy a dar una vuelta a ver si está el perímetro bien protegido. No, 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 no. ¿Te acercarme lo he hecho? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ponen la放rú. Tony, ¿pueden venir a descender acá? Ahí están los chicos, vengan acá. Hay compañeros. Sí, sí. Nos llevamos a cuidar estas zonas. Gracias. Por el este de mi niña ¿Quién está? Tone, bien Bienvenido ¿Quién está? ¿Quién está? Ok Está más necrophilia, mira Hola, marca al verde donde ya está todo limpio ¿Pudieron matar a alguno de estos hijo de puta? ¿Dónde? ¿Al 2? 340 Claro, este tejado, aliados en camino por ese sector Ok, lo tenemos en visual Panter, ¿cómo es a tu gente? Aníbal, si tienen heridos, esto es ratita médica Estamos cuidando acá del norte Todos están bien, ¿verdad? Afirmativo Hola, mi�ros Bienvenido al rincón Mundo Super Paredo Buenas regpresas Buenas regpresas Buenas regpresas Tenemos una guardia Blackson, hay que tener paciencia Tenemos contacto Mantenga una guardia, mantenga al norte Contacto, es el echo, echo Dispare, dispare, dispare Eso ¿Quién es? Ojo al sur, eh ¿Quién está en el sur? Al sur, al sur T Reacto,zysto zff. Mantengan, mantengan posición Tony, al sur, al sur, nosotros al norte acá Para la situación Aquí estamos, tuvimos contacto por el sur Seguimos en el punto de guerra de instalaciones, si no permito Ok, vamos a cubrir el sur Contacto, contacto No se muere Aquí hay un 5, aquí hay un 5, vengase, vamos al sur Ahí una fila, ahí una fila al sur Mantengan posición Bryson, eh, mantengan Médico ¿Qué le pasó al negro que hace que tiré a dos? Ah, caray, ¿por qué desapareció? Ok, jaguar, hay que movernos a cubrir del norte, eco, nor, whisky ¿Qué clase de magia urufo es eso? Balan, tengan cuidado, la técnica va a explotar, no se muevan, mantenga su posición de momento, hasta que explote Balan Entendido, seguimos en el campamento y estamos cubriendo Ya, estamos bien Balan, necesito que empieces a poner demoliciones en la casa, en los bunkers, todas las demoliciones que tengas Antes de aquí tienen demoliciones Si es necesario, usen RPG y necesito que lo hagan rápido Me acerco hacia el Balan, no hay nadie cubriendo el oeste, por donde ingresamos El whisky Si, no hay nadie, hay un Si podemos mandar ahí un par de elementos Ok, ahorita, Leo se movió Eh, nosotros Balan, ¿cuántas demoliciones tenemos? ¿Panter, está en demolición? ¿Y te pongo también? Negativo, déjame checar, creo que acá había Ok Balan Estoy checando, este, gato Eh, no tenemos equipo de demolición, pero vamos a utilizar los RPGs Eh, Balan, traigo dos, dos, este, de demolición Acá hay dos bloques de demolición, acá en el inventario de este Entendido, Panter, por favor, encárgate, yo cubro con Leo También, gato tiene para que Mandes a alguien por, por ellos Necesito que le pongan Bastante tiempo, por lo menos Unos cinco a siete minutos Para que nos dé tiempo de irnos Leo, cubre con Bryson Dale Necesito que cubra hacia el whisky Entrado Gato, ¿dónde te encuentras para mandar por los bloques de demolición? No, aquí está el gato, aquí está el gas, Tony Aquí, 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 yo los traigo, yo los traigo ¿Dónde? Sácalos de mi mochila Eh, en los suministros, en los suministros Ok, acá en el medio Dame, con pieza Sácalos de la mochila Son dos No, 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 dáselos a balan, dile a balan Destruyame los suministros Vale, ¿qué nos trae? ¿Dónde? ¿Ustedes ponerlos? Ok, déjame agarrarlos Ok, colocados, ahí 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 ¿Cuánto tiempo le estás dando a este panther? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo le estás poniendo? No, yo tengo un detonador Déjame, dame que los activo ¿Dónde están? Sale, es en mi mochila ¿Los pusiste y no? No, 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 están en mi mochila Eh, balan Les dejo el RPG para que lo utilicen para la demolición Vale Mejor aviéntalo, porque Tony Ponlelo ahí en el piso, no te le puedo acceder a la mochila Ponlelo ahí en el piso Vale, los pongo Yo porque soy médico, por eso Me arrestarro en torno al piso Espera, espera, espera Déjamelo entonces para usarlo Balan, ¿ya está puesto? Telefón, la casa médica Aquí, Jaguar, los está poniendo Panther que tiene Eh, detonador Copiado, mejor A ver, te lo dejo acá A ver, aliados en buggy desde el este Cuidado con ellos Confírmeme de recibido por favor Aquí, balan, te copiamos Ahí más, ¿hay más? ¿hay más para poner? ¿Hay más lugares? Copiado ¿Hay más suministro para detonar? Eh, shock Revisa este, el camión como está Y si puedes meterle Eh, reparo, mantente ahí Eh, cubriéndolo Nosotros ya nos vamos a mover para allá Copi Eh, ¿me confirma? ¿o qué está balan? No, no hay más suministro Este... Ah, mirálo acá Balan, ¿cuál es el panter? Se está encargando Panther ¿Qué te falta, Panther? Está habiendo, si hay más suministro Ya están puesto en los cuatro Este, tiene AFAS, este, algo de bloques Balan, comunícate con AFAS Ya trae más, este, explosivos Para que respondan ¿Dónde querí que lo coloque? Eh, suministro Eh, combustible Excombustible, gracias Ya, creo que ya está, tenemos todo cubierto ya, ¿no? Sí Dale Listo, ya me comunico con AFAS Ya colocamos los explosivos Y, eh Ya está todo listo No queda nada pendiente Las chozas también las vamos a demoler Si tienen suficiente explosivo para las chozas, igual Este, AFAS, con test Si te quedan, vamos a agastarlos todos aquí Pónganse en las chozas Ok, como les ¿Qué onda, Bryson? AFAS AFAS Si los tienes Vamos a ponerlos en las chozas Para demoler todo Si 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 Balan, cuarto para las diez TIEMPO MÁXIMO TIEMPO MÁXIMO Sí, afuera Sola esta falta Ah, ahí lo tío Hola, necesito a la gente ya Fuera Ok, este, ya nos empezamos a mover Hacia el camión Copiado Rayson, Tony, nos vamos a mover Vámonos Al camión Milano, vámonos Dale, dale, dale El que nos cubre el gas Vamos, ahí viene el gas Hay que moverse, hay que moverse Hay que moverse, hay que moverse, tenemos que salir ya Dale, vamos Quiero que cubras nuestra Retirada Para poder llegar el camión Copiado, copiado, estoy a medio camino Shock, prepare el camión Ya nos tenemos que mover Camión listo, camión listo No Tienes en el Sergio, aquí la espera nada más No, espéranos, tenemos fuego Este, pueden... destruir el camión Aguilar un segundo rumo, este, cortina Resilien, resilien, sirien Vámonos Deja, ativa la amenaza Del camión listo Más de debajo País, contacto Vámonos, vámonos No, espérame Ah no, pesta Abatida la amenaza Hubo una amenaza Ah, no mames. Emiliano, ¿cuál es tu posición? Tranquilo, tranquilo. Ah, en estatus, ¿ya saliste? Aquí Jaguar, estamos llegando al camión. Ahí, unos veis. Vamos, Alisson. Vamos, 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 ya subete, Leo, subete. Vamos a subir uno más. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 ya. Hola, subeme a tus sonidos. Hey, este, sonidos, subense. Aquí tengo un médico, ya tengo a, ya me subí, ya nos vamos. Emiliano 2. Vámonos. Voy de punta. Este. Sigue a... Sigue a... Sigue a... Espera, espera. Espera, espera. Voy de punta a la... Espera, espera, espera. ¿Qué falta? No veo nadie en la policía. No veo nadie en la policía. Por favor, por la policía, la ruta. Vamos. Vamos. Por la ruta de... Es, por favor. En el aire, ¿no? Sí. Sí. Vamos al PR4. Confirmame que no queda nadie para detonar, gato. Sí. 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 Este es este tipo. Aparentemente está para afuera, permíteme. Pantera, corte de... Aguanta, aguanta. 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 No nos podemos ir demasiado, gato. Tengo que detonar. Ya, ya, ya. Ya puedo detonar, ya puedo detonar. No nos podemos ir. No nos podemos ir. No nos podemos ir. Sí, no, vamos al PR4. Vámonos. Bueno, ahí se nos está. Gente, directo. Directo al punto de avanzada a otros. Es el que vayan de punta a este. Sí. 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 ¿Atragen sangre o algo así aquí? Mucha sangre. ¿Cómo? Sí. 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 No, no. Son las explosiones y todo lo que quedaba ahí De los... Exacto, los administros Copiado Lo tenemos que dejar No puede llevarlo a las casas No puede llevarlo Había RPG, minas, explosivos Play, como lo sabía de todo En los últimos minutos No, con razón Estaba tan fuerte la explosión Allies ... ... Copiado Aguas con el árbol todo Aguas con el árbol todo Aguas con tu Te puse, hace unos unos 50 minutos más a uno Sí, ya se me... Había que recuperar el color Yo sigo viendo gris Eh... Emiliano, dígame a... a Leo Pero estoy viendo que sigo para... Eh, sigo para irse sangre, güey ¡No se f***! ¡Amón! ¡Qué verga! No mames, güey ¡Qué chingos pasó! Pinche la gasa de esto, güey ¿Y por qué volví? ¡Qué pedo! ¡No mames, güey! ¡Qué verga! No mames, güey No mames, güey ¡Pase de lanza, güey! ¡Qué pasó! ¡Pase de lanza, gato! Sí... ¿Y qué? ¿Por qué gato? ¿Qué hizo? ¿Nos disparó? Pues... No, güey, pero... Se dio un lagazo y nos estrellamos y nos dimos mierda Cuando alguien que... Salgan acá, salgan acá Cuando alguien está manejando y le da lag, ¿qué pasa eso? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Quién estaba conduciendo? ¡Pero! No, 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 estaba en shock, pero... Eso estuvo muy extraño, güey Eso fue lo que consiguió, Hugo ¡No mames, güey! ¡Brutal, güey! O sea, el camión salió volando, güey Yo morí instantáneo Me alcancé a ver el pinche camión en el aire Yo me di un medio tiempo de reaccionar Ah, por el chumo que ahí está viniendo el camión Pongo una resonación para que no se mueve, ¿no? Dale No Poner el arsino en el camión Tiene que el camión es el arsino No 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 Ni siquiera había gato, güey No 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 Ah, o sea, no chocaste, sino que... Se desapareció y apareció Sí No 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 Gracias por ver el video.